No se podía vender en toda otra zona de Castilla, entonces se fue el gran impuso. Luego, ya no sabían los pueblos de Toledo, pero su sobrina lo radicina, no había dicho nada. Entonces, el primer ensanche es la zona de Santa María hasta el Horacio. Hay unas siete puertas y poco a poco se ven que no da abasto y entonces empiezan a hacer más puertas. Al final hay doce puertas, que son los cinco de los cuatro después a las dos. Terminado. Estamos en la Plaza Nueva. Venga, nos vemos. Bueno, entonces se forma la puerta de Santa María del Socorro, que da lugar a la calle Santa María. La calle San Miguel, que va a dar lugar con la catedral, ya lo vemos con la catedral, a la calle de Barrieta. Posteriormente, la puerta de Santa María del Socorro. La puerta de Santa María del Socorro. La puerta de Santa María del Socorro. Pues el pirámide de Santa María del Socorro. Realmente tenemos los otros pueblos que no tienen la suc supervisor de Santa María del Socorro. Y hacia mi parte que lo hacen con la catedral, viene con tus gemas con el�is. La juntan todos en la Sanidad de San Ando, ¿y por qué con el Bilbao hay? Porque es un vato que se puede pasar de manera baja, y lo veremos, ¿eh? Y después, hay que ir. La ciudad de San Ando, junto a la tierra de San Ando, y para la zona se llama San Ando, es un vato, es un vato, es un vato, es una zona donde iba a la mitad de San Ando. Y ahí, hay un camino, es un camudiano, vamos a ir desde la mitad esta, y se viene por una calle, que luego se llama El de Santiago, y luego se llama El de Santiago, es por lo que vamos a ir. ¿De acuerdo? El de Santiago, el de Santiago, es un desigual número de base. es nuevamente una expansión, es, y lo vio a la mitad por correo, es una expansión, es una expansión, es una expansión, es una expansión, es una expansión que se llama Nuevo Correo, porque uno es una profesional de correo y lo cambio por correo. ¿Eh? y la gente no querían entonces siempre había oponión por la expansión al final había que recudir al rey para que se deslace contra el terreno de alrededor y se empieza a expandir fuera de la cura la tercera expansión es esta a la tercera expansión y la curta era la última nadie quiso que no que no que no hay que subir las manadas de la de la de la misma entonces la gente sabe la gente 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 a los oficinos, pero es el ayuntamiento, y luego toda esa zona, que tenemos otra salida, que es la de vacaciones de la gente, que tenía allí en la cava, luego en Deustro, los que pico arriba donde está, está rico, pero bueno, después de mucho collón, aquí se proyecta esta... Es que un poco voy a parar, GoPro para vídeo.